Xavi es muy cariñoso, es inocente, yo lo definiría como amor, es amor puro y es muy buen niño. La virtud que más tiene es la inocencia y el cariño. Me encanta estar con mi familia, con mi madre Laura, mi hermanita Yana y también con mi padre Chema. En su vida diaria el TEA lo que más le afecta es que tiene que aprender de forma distinta al que aprenden el resto, como por ejemplo su hermana que no tiene TEA. Y es muy visual, aprende con imágenes, entonces todo tiene que estar muy estructurado para él en función de muchas imágenes le hacen el mundo más comprensible. Me encanta mucho jugar con mis amigos, me los paso súper súper bien. Pilla a pilla, escondite, pica pared, de todo. Hemos pasado por muchas fases, las primeras fueron muy duras, muy rígidas y él ahora con los años se va flexibilizando más con mucho trabajo, de muchos, bueno, por su parte principalmente, por parte de la familia y de los terapeutas. Y ahora vivo mucho el día a día con él sin mirar muy allá porque al inicio pensaba no hablará, no leerá, no sumará, no hará amigos. Y todas esas preocupaciones que tenía al final no han sucedido, lee, habla, suma, resta con su tiempo y todo. Pero entonces él va madurando y él va aprendiendo y yo con él y vamos avanzando. El cambio del cole al instituto será difícil porque como para él es un cambio, pues será difícil dejar lo que conoce desde que empezó el colegio, lo va a dejar todo, referentes, amigos y nunca sabemos cómo será hasta que no estemos en la situación, pero supongo que costará. Me suele dejar bastante mal a veces, yo me pongo a veces en lo peor y él luego te sorprende. Me encanta mucho hacer matemáticas y de todo, catalán, castellano, de todo, mede, de todo, de todo, hago de todo. La verdad es que no imagino cómo será en el futuro. No suelo planteármelo porque sí que es un tema que me genera mucha ansiedad como madre, preocupación y por lo que decía antes. Es que como me ha sorprendido tanto, pienso que preocuparme por cosas que lo mismo no van a suceder. Mi objetivo ahora es prepararlo ahora, darle las herramientas ahora para que él pueda ir evolucionando e ir preocupándome de las cosas cuando lleguen y sucedan. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!